hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m bienvenido aquí un nuevo vídeo hoy te voy a enseñar cómo investigar las placas de un auto y bueno pues es muy fácil con esta aplicación que hemos descargado de play store google play store y bueno pues le vamos a dar un clic por aquí y nos va a empezar a cargar la aplicación que vemos por aquí y bueno pues si deseas consultar cualquier tipo de placa algún carro que quieras comprar etcétera y bueno lo vamos a decir en más tarde y bueno pues supongamos que vas a ingresar los números de la placa y bueno pues te va a empezar a buscar la información y bueno pues por ejemplo en este caso no tiene por qué bueno pues estoy haciendo al azar y bueno se supone que debe de lanzarte una información específica conforme a la placa que necesites y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo recuerda que puedes descargarlo de play store y bueno pues es totalmente gratuito espero que me regales un like te suscribas a este canal si te agrado este vídeo nos vemos en otro vídeo más